Hola muchachos, un placer saludarlos. Hay dos jugadores que se han destacado hasta el momento, claramente en el Mundial. Uno de ellos con una ventaja fuerte por su capacidad goleadora, por su juventud, porque es el eje de la selección francesa, aunque Francia juega más en lo colectivo, con una velocidad tremenda por los costados, haciendo fútbol por dentro. Pero Kylian Mbappé en este instante es el jugador del Mundial. No solamente por sus goles, sino porque además estamos encontrando de nuevo un sucesor de las grandes figuras y de las grandes estrellas que poco a poco le van diciendo adiós al fútbol. Kylian Mbappé, sus números son impresionantes. 24 años, Mundial encima, goleador de este Mundial. Ya superó, si no estoy mal, a pelear en goles en un Mundial. Lo de Kylian Mbappé es una vaina tremenda. Y seguramente, no solo por su capacidad cada vez que juega un Mundial, sino cuando salga el Paris Saint Germain va a ser el ganador de todo. Kylian Mbappé hoy es el jugador más destacado del Mundial. Y el otro es Messi, porque, seamos claros, Argentina depende aún de la capacidad y del eje de Messi. Cuando Messi está, Messi es el que abre la puerta para que se llene de seguridad el cuadro argentino. Si Messi no funciona, Argentina no tiene o le queda difícil funcionar. Los leo a ustedes con sus comentarios.